Es lógico que en un ambiente social donde vienen, no del 2008 que están titularizados, vienen de haber sido de cuarta, de haber estado presupiante de todo, o sea, de años. Entonces es lógico que estén en esa situación, yo sí los comprendo. Entonces es lucha por nosotros. Diles a tus líderes que no nos están difiando huelderas, señalando que nos permiten los premios.